Pero la verdad es que para nosotros es un placer enorme Tener la posibilidad de saludarlo Lo pregunto de vuelta, ¿está conectado? ¿Ya podemos hablar con él? Esto es un lujo para nosotros Quiero decir que estoy muy contento Al querido Brian Fernández Brian querido Muchas gracias, muchísimas gracias Por estar con nosotros, ¿cómo va? ¿todo bien? Todo bien, ¿ustedes cómo están ahí? Bien, bien Brian No, no empecé ¿Cómo lo viste Brian? Brian, pará, pará Vos hacés de Brian Fernández Escuchá Brian Sarmiento va a ser de Brian Fernández Yo te voy a saludar Un placer enorme estar con Brian Fernández ¿Cómo estás Brian? Hola perro, ¿qué vos, amigo? Así tenía que decir Este es de los míos, papá Bien Brian, ¿vos cómo estás? Todo tranquilo, acá estamos Discutando del día Está medio nubladito Pero nada, está bien Bien, bien Nosotros deseamos que es un placer Para nosotros tenerte Porque sos uno de los primeros Que nos tiró buena onda Cuando no nos daba bola a nadie Fuiste uno de los primeros Que dijo Che, banco el programa Me gusta, me hacen cagar de risa Ni hablar Me empezó a seguir enseguida todo Qué grande Nos llamó Hicimos videollamán Nos cagamos de risa Fue una locura La verdad que nos viene bancando Un montón Brian Bien Vos sabés que yo tengo una No, ya empezamos Perdón Brian Porque este va a empezar a abrir El álbum de los recuerdos Ay, ay, ay Estaba en México viviendo Yo voy a venir para algo por la duda Estabas vos en México ¿Por qué te pensás que lo saludo así? Porque me acordé de esta Pero vos en México en tu etapa ¿De que te fuiste a Mochilero? De que me fui a Mochilero Ahí, tranquilo Bien Me voy a Monterrey Sí A ver un partido Sí Y estoy así en la cancha Yo no sabía ni quién jugaba Ajá Estoy así Y por ahí veo en la pantalla Brian Fernández Dije, acá está este hijo de puta Empiezo a buscar el número Claro, cambia de número Cada dos segundos Él estuvo en el Necaxa En el Necaxa Sí, escuchá Ocho minutos A una semana Ocho minutos Ocho minutos de primer tiempo Sí Le tira una pelota Hace un La toca así Y se va por el otro lado Empieza a correr Le saca diez metros al defensor Y define Plum Ey, definiste ¿A quién? Definiste así Tuqui A un palo Avangioni Ey, y digo Este es un hijo de puta No, y aparte la rompieron en el Necaxa Ey, y me empecé a volver loco Y empecé Ey, loco Consígame el número Consígame el número ¿Y? Lo quería ver el vestuario Al ratito Plum, de afuera del área, ¿no? Le metiste También Plum Dije, nada Este es un enfermo Dije, este es un enfermo Le consigo un número No, ya me fui No, te limpió Dejame, dejame el short Dejame la camiseta Le dije algo ¿Te limpió? No, no, ya me fui Lo quería matar No, no, ya sabes que nosotros No, no, ya sabes que nosotros Nos podemos encontrar en cualquier sector Del mundo Del mundo Literalmente del mundo Qué hermoso El CAC se la rompió toda No sabemos cómo jugó ese partido 18 goles en 32 partidos Sí, Brian En México Tal vez fue tu mejor versión Cuando mirás para atrás En México, sí, sí Mirando un poco para atrás Y en México fue lo mejor Lo mejor que me ha tocado vivir Desde ahí Desde Chile Desde el 2018 Hacia adelante En el fútbol Fue lo mejor que me empezó A tocar vivir Y de mi vida Bien Sí, sí Bueno, hoy vos tenés Sí, porque me fue muy bien Ya llegó un momento Que entré en el fanatismo De la gente Ya entré en la cara del club Y todas esas cosas Entonces entrar en esa A ese mundo Como que para un jugador de fútbol O para una persona Mejor dicho No para el jugador de fútbol Sino para la persona Es muy importante Y es muy lindo eso Obvio Eso no te lo regala nadie Te lo puede decir Brian Total Claro, cuando te valora Cuando te valora la gente Es lo más lindo que hay Y vos sacá lo mejor Siempre No, ni hablar Ni hablar Eso está buenísimo La verdad que para mí Bueno, hoy Es un poco lo que extrañás Brian, es un poco lo que extrañás ¿O no? ¿Cómo no voy a extrañar? Si es lo que mejor hago Es jugar al fútbol Yo no puedo entrenar meses Y meses Pero yo entreno una semana Y mi cuerpo se acomoda Al ruedo de nuevo Y yo ya puedo competir En un sábado En medio día Aguanta como a vos Yo te conozco Aparte con la calidad En medio día Tardan a acomodar el cuerpo Es un privilegiado Sí, no, no, no Es unos días Me lleva nada más ¿Y cómo? Es lo que más extraño Es lo que más extraño Si bien no se me pudo dar la oportunidad Si bien tuve muchas oportunidades acá Pero no se me pudo dar como yo quería ¿Viste? Y entonces Eso es lo que a mí Realmente en mi vida personal Me entristece muchísimo ¿Te puedo decir algo, Brian? ¿Puedo aprovechar esto para decirle algo? De corazón No sabés lo que yo te quiero Es algo que lo voy a tratar el resto de mi vida Que mucha gente no lo va a entender No va a comprender mi dolor Mi molestia Mi fastidio El fastidio que yo llevo dentro mío Conmigo mismo Que no lo van a entender ¿Me entendés? Porque la gente es hincha Y quiere que vos le rindas Como a ellos quieren Pero algunas veces No entienden que también Hay una persona detrás de jugar de fútbol Que algunas veces no lo deja Hay circunstancias que bueno Por ejemplo como me pasó a mí No poder avanzarla Y no poder sobre Como Sobrepasarla Y poder llevarlo a cabo Yo te quiero decir algo Para mí La decisión que vos tomaste De ir a Colón La verdad que yo No me la esperaba Y si hubiese hablado con vos Te hubiese dicho que no Te hubiese dicho loco Andate Andate para el otro lado ¿Sabés por qué? Yo podía Yo podía haberme ido a Arabia A jugar tranquilamente Que mi representante me dijo Brian, allá está Allá está Allá está Pero bueno Pero ¿Sabés por qué te lo digo? Porque te hablo de una experiencia mía propia De ir a Newell Nosotros somos muy fanáticos Sí, sí, obvio, obvio Somos muy fanáticos Y a vos lo que te pasa Me parece que te está La presión esa de ser fanático de un club Y jugar en el club O sea, te mata Te liquida Psicológicamente Porque no lo puede disfrutar Como lo hacías En México En Chile No lo pude disfrutar De esa manera Porque tenía mucha presión Amigo Mucha presión Claro, boludo Y es una presión Que vos mismo Te pones No podía salir No podía salir No podía salir a ningún sector De la ciudad Porque Mirá Era hacer esto Esto Crítica y crítica y crítica Y bueno Qué sé yo Viste Y no iba a entrar en eso Entonces trato De estar en lo menos Menos contacto posible Con la sociedad Porque es la realidad Y cómo es Brian Porque recién decías vos No se dio como yo quería Como pensando en lo que viene Porque a vos te queda carrera Por delante Y hay que seguir intentando Y hay que meterle Yo cuando vine a Colón Por primera vez Hablamos con Dominguez Estuvimos conviviendo 45 días en el club En el tema de la pandemia Y nuestro objetivo Y nuestro plan Fue convivir Tener una buena relación Y cuando nos toque competir Salir campeón Que es lo que Nos propusimos Los dos juntos Y dijimos Brian Es esto Si vos me ayudás A que el equipo Sienta eso Y quiera eso Y tenga desde el día uno Desde el primer entrenamiento Conmigo Hacia el último Es con Esa visión Ese convencimiento De poder salir campeón Lo vamos a lograr Yo le dije que sí Que estábamos convencidos Yo le digo Sí, Dominguez Tenemos la posibilidad De poder hacerlo Y poder levantarla tranquilamente Así se dio Pero bueno Yo no pude competir En esa fase De esos partidos Me quedé Porque en un momento Vos decís Algo así como No sé si te tenemos Te perdimos A ver No, no Ah, está No, justo se tildó Se tildó la imagen Recién decías algo así como Que a vos te da bronca Siendo de Colón Y hasta que Vos te sentís con bronca Con vos mismo Por cómo se dieron las cosas Y esto que te marca Brian Que por ahí Lo mejor para tu carrera Había sido irte para otro lado Pero bueno Esto sigue, ¿no? Y me imagino No, no Y yo lo intenté Sí Lo intenté La gente quizás Se queda con Ah, no No pudiste hacerlo O no Mucha gente Ha recibido muchos mensajes Lindo igual Sí Hay dos, tres Que te dicen cosas Como Hay que darle bola No, es como todo Sí, como todo Como todos clubes Pero no Sé que son gente Que no entiende nada O que no llega A tener un poquito De conocimiento De lo que es Vivir O de lo que es El jugador de fondo Pero lo entiendo También Entiendo su crítica Entiendo su Su malestar Su molestia Está todo bien Está joya No pasa nada Pero Que era Bueno Te tenés que separar De eso Te tenés que separar De lo que dice la gente Ponéle acá Hay un chico Que dice Iván Segura Dice Fuerza Fernández Te queremos en boca Y después Me bardea a mí atrás Callate Sarmiento vende humo ¿Me entendés? El mismo El mismo Que lo quiere A ver El mismo ¿Me entendés? Y ponele que yo Que yo leo eso Y es una verga O sea Es una poronga Que te bajen así Gente que escribe Atrás de un monitor ¿Me entendés? Que te tire de la mala Boledo Porque si me tirás De la mala No me mires ¿Me entendés? O no O no lo hagas Pero boledo Vos te tenés que separar De eso Porque Perro Te lo juro Que muy pocas veces Vi un jugador como vos Y para mí Es una verga Que no estés jugando Boledo Es una cagada Y bueno Decidí ya No competir Hasta fin de año Hasta junio No poder Ya de De vincularme Pero Escuchá Un poquito El fútbol Pero Sí boledo No me invité A jugar a Fútbol 5 No me invité A jugar a Fútbol 5 Porque después querés Cobrar goles Que no son ¿Es de eso? Sí es de eso Vamos a jugar Vamos a jugar Fútbol 5 Me dice Sí Viene así Y le digo ¿Qué hace con el zapatilla? Una zapatilla nueva Luis Vuitton Blanca Ey Le pega de puntillo Estaba atajando Ya Pasa dos metros Gol, gol Dice Gol Ah Es chorro Se corró Ladrón Mirá Escuchá Brian Pasa que cuando No tengo zapatillas Tengo que usar una de esas Excelente Escuchá Recién decías Que te pusiste Que te pusiste Ya sabés Que hasta junio No vas a jugar Pero la idea después Es meterle con todo Sí, claro Hasta junio en el sentido No es que no quiero jugar Obviamente Cómo no voy a querer jugar Cómo no voy a querer Tener un poquito de entrenamiento Cómo no voy a querer hacer eso Sí, obvio que sí Pero en el sentido De hoy en día Digo, trato de De ver cómo realizo Mi vida Y cómo la priorizo A ver en qué En lo mejor estado Que la puedo llegar a poner Para poder estar bien Con mi familia Sabés que En la semana pasada Nosotros Brian hablaba mucho De los jugadores Y de De los solos Que se sienten Muchas veces En distintos momentos El tuyo El de Brian Digo, el de cualquier jugador Hay momentos que te sentís Sí ¿Qué era que te iba a decir? Ay Se me olvidó No, tranqui, tranqui No, tranqui Esto de De que a veces te sentís solo Y muchas veces Como cualquier otro laburo No sabés Para dónde salir Corriendo Cómo hacer Cuál es el mejor camino Estás en eso Un poco armando el plan Para volver Pensando en Qué es lo que más te conviene a vos Sí, ni hablar Ni hablar Sí, sí, sí Eso es lo que estoy Lo que estoy Hoy en día Haciendo Mirá que mi familia Tuvo desacuerdo Del día uno Que vine a Colón Del día uno Estuvo desacuerdo Porque sabía Cómo Cómo se podían Llegar a Cómo se podían Llegar Cómo se podía Dar las cosas Sí Dar las cosas A las situaciones Día a día Las cosas Ellos no las veían bien Desde el lado Hacia la gente Del club ¿Viste? Entonces como que No veían La expectativa buena No le veían El lado bueno Y yo seguí intentando Me fui a otro club Volví Me fui a otro club Regresé Y regresé Y regresé Y regresé Y regresé Hasta que dije Bueno, tengo que dar Un paso al costado Porque no Quizá no es para No es para Hoy en día estarlo O quizá era para Hacer Solamente estar De mirarlo Desde un Desde un monitor Alentando Y Que sigan bien Nada más Brian ¿En qué club Sentiste que Te sentiste más Contenido Por la gente Por la dirigencia Por Por todo Racing fue un club De Un club que Estuvo conmigo Siempre Siempre Desde Víctor Blanco Hasta que La época de Bueno Que me llegó Diego Poca En el 2015 Desde ahí Yo le mando Mensaje a todos Mis compañeros Y todos Mis compañeros Me hablan Yo le mando Mensaje a cualquier Persona que haya Yo ya jugado Desde Francia Hasta Estados Unidos Y me comentan Todo Y me Me escribe Un mensaje Uno por uno A cualquiera Que le mande Pero eso Eso yo no tengo duda Porque yo hablo Con todos los compañeros Que vos tuviste En el siguiente equipo Y todos hablan Bien de él Todos hablan Bien de vos Perro Todos Jamás tuvo Un problema Lo que es Dentro de un vestuario Siempre tuve ese código Ese respeto Y desde el más chico Al más grande Cuidarlo de la mejor Brindarle lo mejor de mí De la mejor manera De cómo soy Y nada más Después Nunca traté de pelear No me gusta Y eso no No va conmigo Dentro de la cancha Ni mucho menos Dentro de un vestuario Entonces jamás tuve Quizás se hagan Molestado Quizás por Sí Mi vida personal O lo que me ha sucedido Después del fútbol Sí, sí Entra futbolístico Entonces bueno Quizás eso Quizás incomodaba Un poquito a los chicos Pero Pero después yo volví En el club Y estaba todo re bien ¿Entendés? Está bueno ¿Y dónde te gustaría jugar Brian? Ah, ¿qué? ¿Le das para elegir? O sea En todo el mundo Si es un crack Ahí está Escuchame Fue a México La rompió toda 18 goles en 32 partidos Fue a Estados Unidos La rompió toda Pero es una buena pregunta O sea, le ponemos Todos los clubes del mundo Sobre la mesa En junio ¿A dónde te gustaría jugar? Obvio No, no tengo problema Yo en ir a un equipo Y jugar No tengo Cualquier equipo Estaría bien, ¿no? Pero sí No sé ¿A dónde le iría bien? ¿A dónde? En Banfield ¿Vos? Está laburando para Está laburando Está laburando Para la diligencia ¿Qué quiere una cometa? Sos un espía de Banfield No, no, no Porque es un equipo Que lo va a arropar Claro Lo va a contener Es un gran equipo Que lo va a arropar ¿Te ves en Argentina O te gustaría afuera? No, me quiero ir Mirá Igual yo lo estoy esperando Al hijo ¿Ah, sí? Yo estoy esperando Que crezca el hijo Que ahí más O sea, la dinastía De los Fernández Sigue siendo Ese sí que es bueno Sigue la fábrica De jugadores Aparte tiene la sangre fecia Tiene la sangre fecia Que son todos crack también Mirá Así que Ah, le juegan todos re bien ¿Cómo hicieron en esa familia? Para que todo salga Ahí, o sea Algo hay o no Ahí en el Tira miel Tira miel Es terrible Es terrible Tira miel Pero sí salimos Todos jugadores de fútbol A mí me pone muy contento El momento que está viviendo Mi hermano Nicolás Sí Sí, lo veo en tus redes El Luguita Ajá, Luguita Sí, sí, te vimos en Instagram Meloturía que estabas emocionado Sí, a full, a full Cada vez que hace un gol Te emociona, ¿no? Sí, a mí me... Capaz que tengo un día malo Y como que me la sube Guau, qué bueno Qué bueno, qué bueno saber eso Mirá, acá en Twitch Sí Te piden en Peñarol también En Uruguay En Uruguay En Uruguay Ojo, ¿eh? Uy, sabés qué buena rompería En Peñarol Ojo Ojo, ¿eh? Bueno, yo quiero volver un poco A ver Al tema El psicológico Bueno, Brian El otro día estuvimos hablando Con Lucas Diarte Y hablaba de lo importante Con Lucas Con Luguita Sí Y hablaba de lo importante Que es la salud mental Y poder sentirse acompañado Por un profesional Que es una patada Y arte Ah, sí Belgrano El de Belgrano Y bueno Te consulto a vos Para llegar en óptimas condiciones A volver a las canchas Digamos ¿Considerás importante Arrancar con un psicólogo? ¿Tener un acompañamiento psicológico? Sí, sí Eso es lo que yo Hoy en día estoy evaluando Y poder Para poder empezar a hacerlo Sí La idea es empezar con eso Qué bueno Es muy importante Porque bueno Lucas decía esto mismo Es una pata de la mesa Fundamental Y yo creo que es lo más importante La cabeza De los deportistas En general Me parece que Es fundamental Poder trabajarla Y tener un acompañamiento No solo de la familia Sino que profesionalmente también Sí, sí Eso es muy importante Es lo que realmente Mi familia Me está pidiendo Así que Tengo que Nada Soy una persona que Muy desconfiada ¿Viste? Ah, mirá Sí ¿Te cuesta? Cuando aparece una afuera ¿Te cuesta mucho? Sí Mirá Sí Claro No es por nada Pero me ha tocado Compartir alguna charla Con psicólogos En la cual Después me he enterado Que han hablado Con distinta gente Entonces como que A mí me cuesta Entrar en ese Pasa mucho Pasa mucho En el fútbol Bueno La hija del Diego Contó lo mismo Que fue la única Que fue psicólogo Después se enteraron Por todos los medios ¿Y cómo hacés con eso? Porque ya no te deben dar ganas Brian, no, no Una vez que fuiste Te fallaron Debes decir ¿Para qué mierda voy? No, claro Entonces como que voy Y ya no le cuento la verdad Y entonces digo ¿Para qué voy a ir? Claro No, no Pero es muy complicado Ese tema Porque pasa mucho Me he enterado mucho Que pasa Es muy complicado Porque no sabés A quién confiarle En realidad Pero me tocó Me tocó con esa persona Me entendí Con una persona En Buenos Aires Te veo bien Te veo bien Me gusta verte así Me pone feliz Ahí va Ahí va Y nada No, pero aparte Imagínate Con lo que Digamos Como contaba Brian Otra vez Al futbolista Les cuesta Aceptar Que necesita ayuda psicológica O ayuda Digamos De un profesional Vas al profesional Y encima Después salen todos lados Decís ¿Están todos locos? Claro, viste Lo que decís Loco ¿Dónde está el secreto profesional En realidad Que tendrían que tener ellos? Esa es la pregunta Y rompe la matrícula Claro Claro, básicamente O sea No hay chance Escucha Yo quiero saber una cosa Brian Es una fiesta Quiero saber Cómo fue Tu enfrentamiento A ver Sí, tengo data Levantó la ceja Y dice ¿Qué te vas a preguntar hermano? No, no, no 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 Es en la cancha No, no, no 1,92 ¿Cómo fue? ¿Esto es en Estados Unidos? En la Liga de Estados Unidos Claro Nosotros íbamos ganando Habíamos hecho goles todos casi Y estábamos saliendo un tiempo Viste Y ahí como que se me acercó a mí Y me dijo Brian O como vas a tu equipo Algo así me quiso decir O le voy a empezar a pegar a todos Y dije y como siguió eso qué pasó después de pego alguno no, ya hablaba poquito igual, ¿me entendés? estábamos haciendo mucho tiempo, cada patada que nos pegaban, nos tirábamos al piso y hacíamos mucho tiempo entonces viste que ahí, respeto mucho ese tiempo ahí pero bueno, viste que está en otro nivel, en el cual no le gustaba o iba y te levantaba la remera, ¿me entendés? así, cosas de, qué sé yo y vos lo mirabas, ¿qué le vas a decir? le tenemos que decir que nos lleve a la isla que tiene, ¿sabés los peces que hay ahí? a vos que te gusta perrito, contate esa, contate esa la de que fuiste un día pasaste por una tienda de pescadería, viste, que venden las cosas para ir a pesca ahí está, mirá la foto, yo le dije, ¿todo bien? ahí está, mirá lo está marcando, mirá, lo está marcando la foto, es buenísimo qué nariz que tiene, qué nariz que tiene, ¿no? lo grande que es además es enorme, es enorme aparte tengo esa camiseta, amigo, que no la tiene nadie no, ese me... ah, ¿le cambiaste? ¿le cambiaste esa? qué bueno le dije a la mía, me dijo, no, Brian, no va, acá, no va joder joderme que no te la aceptó, ¿eh? qué hijo de puta no, no lo aceptó qué hijo de puta, boludo qué me adoro dame el short, dame el short mejor, me dijo qué me adoro ah, le gustan los shorts como a mí claro y no sé, se ve que sí bueno, ¿cómo es esta entonces? ¿fueron a pescar, Brian? no, pasó por una tienda, que venden todas las cosas un día me fui a pescar al campo sí en pandemia fue, fue ahí en... del Vío Orijón y bueno, me voy y digo, no tengo... no tengo estanza, no tengo cosas para armar entonces pasé por un local y entré al supermercado y, viste, están los paneles grandes del techo hasta abajo así como había como cuatro paneles, así, la pared entera y agarro todo agarro, y había más de 500, más de 500 o 1000 tanzas, capaz ahí me llevé todo no le metí en el auto y le pregunté que me diga el precio gran pescador, gran pescador sí, gran pescador ahí va sí después, después no sé qué problema hubo ahí había un coso de policía un destacamento policial a dos cuadras y pensaron que yo estaba haciendo concurso de pesca en el fondo del patio ya mentira no, 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 no... me cayó toda la policía como... como 10 patrulleros ¡No! ¡Estoy celebrado! Claro, plena pandemia. ¡Es importante! Lo hice pasar y yo tenía todas las cañas así una al lado de otra. Ah, yo me puse en el patio porque el río da al patio del roso, ¿viste? ¿De lo que nadie conoce? Sí, hermoso lugar tiene. Nunca me invitó igual, pero hermoso lugar. De paso tiene un palo, ¿eh? Entonces puse una caña al lado de otra y le dije, son mías y me gusta fijar. ¿Cuántas cañas había ahí? Para que se crean que había un concurso de pesca. Más de 100. Más de 100. Más de 100. 10 cañas todas exhibidas. Brian, yo quiero saber... Se me rompe, por ejemplo, alguna vez se te rompe la línea, se te rompe la manijita para enrollar la línea y esa cosa, entonces yo la quiebro y la tiro. Ah, la mierda. Yo quiero saber, porque vos sos provinciano como yo, yo soy de Paraná, vos sos de Santa Fe. ¿Cómo fue vivir a Estados Unidos? ¿Te gustó? ¿Qué tal la experiencia? No, es la mejor ciudad, el mejor país del mundo. ¿Sí? Lejos. ¿Sí? ¿Qué te gustó? Lejos. ¿Qué te voló la cabeza? No hay con qué darle, no hay con qué darle. Es una tranquilidad, una experiencia única, fue un error haberme venido. Mirá. Escuchá, y si vos tenías que decir tu frase favorita, que es, dejá cagar a la verga, ¿cómo le decías? ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, no, no, pará, pará. Dejá cagar a la verga, te dice. Ah, te manda así. Eh, Brian, dejá cagar a la verga, vení, vamos, vamos. ¿Esa es la frase de Brian? Exacto. ¿Y cómo es en Estados Unidos? En inglés, ¿cómo la decís? No, 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 no. En Estados Unidos, como que querían que yo hable inglés, 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 inglés. Y fue capaz de tanto escuchar, iba solamente, escuchaba y más o menos comprendía un poco. Y nada, yo le decía, loco, si yo no entiendo a vos, vos no me entiendas a mí, no lo hablemos. No lo hablemos. No me rompas la pelota. No me hables, no me hables. No nos conocemos, no hablemos. ¿Por qué yo tengo que aprender inglés para hablar con vos? Aprende español, aprende español, boludo, dale. Sí, yo soy el estrella. Claro, es que así, somos así. Entonces, pero éramos muchos argentinos, viste, venezolanos, de Costa Rica, entonces más o menos como que, y había cinco o seis, capaz que eran de ahí de Estados Unidos. Y nada más, no teníamos relación. No hablo con vos porque no pude hablar. Pero directamente no se hablaban nada. ¿Quién no hablaba? Good morning, good morning, ahí. Hello, hello. Dame la pelota y listo, no me rompan la pelota. Kimi de vos, Kimi de vos, chao. Aparte, ellos me invitaban a salir, me invitaban a comer, me invitaban a hacer cosas, pero yo no podía compartir algo con ellos y qué, andá, con otra autora acá, rato. Claro, claro. ¿Y qué te gustaba de Estados Unidos? ¿Por qué te gustó tanto? ¿Qué es lo que te voló la cabeza? Y no, yo cada vez que salía, cada vez que terminaba de jugar, yo me iba a un lugar y así, viste, he recorrido varios lugares. Mi familia también, más que nada, salía y paseaba, y nada. Y aparte no te jodía nadie, nadie. Es una cosa que es muy difícil la podés hacer acá. Claro, me parece que, pensando en lo que viene, te estoy tratando de imaginar en el futuro que es lo que estás buscando, un poco de paz, de tranquilidad. Que no te rompan... Sí, necesito un poquito, sí, eso es lo que hoy en día quiero buscar. Claro. Trato de buscar día a día. Escuchá, acá tenés un amigo, perro, para lo que sea, a la hora que sea. Acá, hablo de todos, de todos los que estamos acá en serio. No le digas en serio, porque Brian te manda video a las 3 de la mañana. Ojo con lo que le decís. Si abrís esa línea es complicado. Es complicado. Y cuando te vayas afuera te va a pedir calzoncillos. Olíate. Es que yo quiero que se vaya a Estados Unidos para que me manden eso. Yo le pido a Copaiti que viene a Estados Unidos y le pido calzoncillos a morir. Se los va a manguear enseguida. Es lo primero. Sí, sí. Aparte la ropa de allá es hermosa. No, es una locura. Por nada, te compré ropa. Brian, acá la gente pregunta con qué jugador te entendiste más en una cancha. Con Diego Valeri y Sebastián Blanco. En Portland. Allá en Portland. En Portland. Claro, imagínate esos cracks. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos acá en Miranda sería nuestra periodista especializada en poner incómodo a los jugadores. Claramente. Es así. Así que lo vamos a poner incómodo a Brian hoy. Listo, es el ping pong. Mano a mano, hay un ping pong que vamos a hacer rapidito. ¿Está preparado? ¿Está listo para esto? ¿Está listo para esto? ¿Está preparado o no? Sí, levanta los hombros. Está todo bien. Que vengan. Que vengan, perro. Que vengan. Nunca lo dice. Nunca lo dice. Está todo bien. No, no te preocupes. Siempre listo. No, no. Son preguntitas. Contesta con la verdad. Sí, no tiene que ser de fútbol. O sea, vos podés responder lo que quieras. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Bueno. Bueno, pero no sé cómo responder. Decirle no. Decir, paso, paso. No, que diga. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? El oso. El oso. Decir el oso. Esa es una palabra. ¿Cómo es que putea él? ¿Cómo es que putea él? Dejá cagar la verga. Dejá cagar la verga. Acá podés decir lo que quieras. A ver, dale, mire, vamos. Pipe, poneme una musiquita de fondo, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Maneja todo. Esa. Esa. A mí, pará. Le tendrías que haber agregado la concha de tu madre, Pipe. Dame música. Pipe, la puta que te parió, dale. Dale, dale, Pipe. Bueno, arranquemos. Música favorita para concentrar. Ubito Flores. Vamos con la segunda. La persona más famosa que tengas en tu celular. Ah, lo tenía, el Diego. La número tres. Brian Fernández en una sola palabra. Describite en una sola palabra. No sé. El oso. Crack. El crack. Bueno, el rival más difícil. ¿Cómo? El rival más difícil del que te enfrentaste. Uy. Bueno, me ha tocado enfrentar los Galaxy de Estados Unidos. Bueno, posición favorita. Ah, bueno. A mí, a mí, te digo la verdad, a mí. Sí. A mí. ¿A vos qué? ¿Qué responderías, Brian? Yo, si me haces esa pregunta. ¿Qué decís vos? ¿Volante ofensivo o qué decís? No, no, no. A vos va derecho. Tirále un pase gol, tirále un pase gol. A ver, tirále un pase gol. A ver si me entienden. A ver. Una piernita tirada y la otra hacia voladita. Y yo corté así, arrodilladito arriba. A esa me encanta. A pará, hacémelo acá en el escritorio. A ver. Perdón, Brian, eh. Perdón por esta imagen que vas a tener que presentar. Ay, te tiré un pase gol en el 10. Te tiré un pase gol, a ver. A ver cómo sería la... No, no, no. ¡Pará que va a romper todo! A ver, se ríe. ¡Pará que va a romper todo! Ahí está, ahí está. Vamos a tirar todo. Ahí está. Bueno, ahora le toca al otro Brian responder. Creo que responda a Brian ahora. ¿Puedes ir delantero? A ver si... Enganche. Arriba, arriba. Arriba, perfecto. Arriba, tono. Metió un enganche y al ángulo. ¡El toro Fernández! A ver, sigue Mil. Bueno, compañero que no querés que te marquen ni en el fútbol 5 por todas las patadas que te da. El chino Morilagui. Un compañero que conocí en San Luis. O en Tigre y eso. Te pega trabajo en la cama. ¿Mexicano era? No, no, no era argentino, eh. Ah, mirá. Bueno, si no hubiese sido jugador, ¿hubiese sido? Pecador, pecador. Bueno, ¿el mejor técnico que tuviste? Oh, me gustó mucho, que me marcó mucho en mi carrera y que siempre lo tuve y me gustó mucho jugar Diego Poca. ¿Por qué? Y porque conmigo, más que nada, no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal, estuvo siempre conmigo y siempre ha estado en mis peores momentos, ha estado conmigo acompañándome, ha ido a mi casa. Fue como un padre. Hoy nos mandamos mensajes y hasta el día de hoy nos escribimos cosas, me escribimos mensajes con su familia y la verdad que para mí, esa familia, para mí vale muchísimo. Los quiero y los amo de una manera muy especial. Qué bueno. Qué bueno, eh. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y el peor? ¿Peor técnico? ¿El peor técnico? Ah, no, eso no puedo decir. Está bien, vale, vale, vale. Yo sí lo puedo decir. ¿Vos sí podés decir? Sí, Zagman, ponele. ¿Es tu peor técnico? Sí, Zagman. ¿Quién es? No sé, imagínate el nombre, ni vos lo conocés, ni yo lo conozco. Lo tuve en San Miguel, Zagman. En San Miguel, que fue malo, pero ¿por qué? Porque no te ponía. Pero por algo yo no estaba jugando bien, ¿por qué culpa tienes de técnico? Zagman. 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 Bueno, sigue, mire esto. Bueno, tres personas que invitarías a un asado. Eh, buena, eh. Me gusta. Me gusta, sí. Y nada, a mi familia. Bien, bien. Bien, bien. Obvio. Los que están siempre. Claro. Y a mí no, boludo. Eso se iba a decir, yo creí que iba a tirar un Brian Sarmiento ahí. Ah, bueno, la familia, la familia, hermano, ¿está bien? Está perfecto. ¿Qué querés estar en todos lados vos? Pero ponéle tres que no sean la familia. Ah, bueno, bueno, bueno. Tres que no sean la familia. ¿Yo soy uno o no? ¿Puedes ser uno? No, no te metas vos. Se autoinvita. Yo cocino, yo cocino, perro, cocino, todo, hago la salsa criolla, todo. Salsa criolla. Y sí, nada, hay muchísimas personas, sí, pero no sabría cómo tirarlo el nombre, ¿por qué, viste? Lo nombraste recién al Diego, como que era tu contacto más famoso en el celular. ¿Tuviste relación con Maradona? Sí, hablábamos. Mirá. En mi réplica, por parte de Clintia Bramé, el representante. Me han invitado a los partidos, he ido compartido vestuario. ¿Y cómo fue, Brian, tu reacción cuando te enteraste que falleció? Porque fue un golpe durísimo para todos en Argentina. Bueno, y en el mundo. ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste que Diego fallece? No, 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 yo más o menos, yo ya venía hablando con mi representante y con la gente que estaba muy cerca de él. Entonces ya venía yo llevando la cosa de muy de cerca. Esperá, contame. Sí, contame algo. Toda persona que estuvo cerca de Diego en algún momento tiene alguna anécdota con Diego. Viste que aparte era muy ocurrente, algo te tiene que haber dicho. En algún asado vos contabas la anécdota con Maradona. Aparte con los jugadores era muy especial, me parece. ¿Qué? ¿Lo primero que se te viene al mente, Diego? Lo que me dijo cuando yo me estaba por ir a Estados Unidos, yo tuve a dos días de viajar y la gente de Necaxa no quería que yo vaya a verlo al Diego a la final en la cancha de San Luis. Ellos jugaban cerca de donde yo estaba. Yo agarré mi auto, agarré la autopista y me fui igual. ¿Y por qué no querían que vayas? Y porque tenía que viajar a los dos días. Y te fuiste a ver al Dorados, Dorados de Sinaloa, que estaba Diego. Tenía miedo que me vaya a Sinaloa. Claro. Qué fenómeno. Escuchá, ahí lo fuiste a ver a Diego. Y bueno, estábamos ahí en el vestuario y como que yo estaba en la puerta principal, donde él, directamente donde él estaba. Así que, nada, corría a los jugadores para un lado y me hizo entrar a mí. Y me dijo, quédate conmigo. Y estábamos hablando ahí un poco. Y me dijo que disfrutara de... Que disfrutara de Estados Unidos, que era... El sueño de él fue... Era llevarlo a Benjamín. Me dijo, mi sueño es llevarlo a mi nieto a los Estados Unidos. Poder disfrutar de Disney con él y eso. Pero es algo que no lo voy a poder hacer nunca en mi vida. Ni siquiera en la otra vida. Así que, nada, que lo disfruto a mi hijo. Que lo lleve para todo lado. Y que esté de la mejor manera y nada. Y que lo haga bien. Claro, porque... Que disfrute de un pilito. Porque a Diego le negaron la visa. Le sacaron la visa después del 1994. Siendo Maradona, teniendo ese sueño, no podía cumplirlo. No pudo. No pude hacerle eso. Eso era algo que dijo. Me lo dijo llorando. Me lo dijo abrazándome. Así. Primero estábamos en el camarín. Después nos fuimos a un costadito a hablar solos. Y nada. Qué increíble. ¿Y cumpliste? ¿Te fuiste a Disney con tu pibe? ¿Lo hiciste al final? ¿O quedó pendiente? He recorrido muchos lugares. Muchos lugares. Pero Milan con Narasili han ido así. Ay, qué bueno. Han ido varias veces. Yo soy fan del hijo de él. Soy fan. ¿Qué quiero decir? Solamente yo me fui un día que salgo de jugar y se me dio la posibilidad y estábamos ahí. No sabía qué hacer. Me fui a una playa. Quería conocer Hawái. Me fui para Hawái un día. No, me vuelvo loco. Contame de Hawái. Por favor, te lo pido. Me vuelvo loco. ¿Te pintó y en un día te fuiste a Hawái y volviste? No, me fui un par de... No sé cuántos días me haría. ¿Cuántos días? Un fin de semana. ¿Y qué tal es Hawái? Sin palabras, no lo podés ni describir. Te va a mí a Hawái, sabés quién. Aparte ya la palabra Hawái ya está, viste, Timote. No vuelvo más ahí. Qué locura. ¿Qué tal las playitas? Y nada, hay tres islas. Una de las olas. Una de las, bueno, para pasear con familia y la otra de... De Chobali. Ah, bueno. Qué lindo. Qué lindo. Pero me fui a la más tranquila, me fui a la más tranquila estar ahí. A estar yo solo. Fui con una persona que era traductora mía y que me acompañaba a distintos lugares. O a los lugares más o menos que yo necesitaba. Y bueno, en ese sentido no necesitaba. Así que nada. Ahí pagamos un avión y nos fuimos solitos. Hermoso. Me quedé con algo que dijiste hace un ratito que tiene que ver con lo que se viene para vos. Que estás pensando en volver a jugar. A ver. Sí, sí. ¡No! Te amo, Milan. Soy tu fan. Hola, crack. El tío loco Brian. El tío loco Brian. Es tu fan. Te amo. Este juega una barbaridad, ¿no? Te amo. Mirá la facha que tiene. Este es el mejor. ¿Le contaba dónde está jugando? A ver. ¿Le contaba dónde está jugando? Estoy jugando a River. Lo vi con la camiseta. Esto te iba a preguntar. Lo vi con la camiseta de River. ¿Qué onda? Decirle. Estoy jugando a River, decirle. Estoy jugando a River. Qué crack. Vamos a la banda. Juega muy bien de verdad. Pero ¿hacés goles o los atajás vos? ¿Hacés goles? Sí, el atajo. Eh, crack. ¿Cómo el atajo le dice? Mirá. No, no, Mila, no. Los arqueros ganan poca plata, papá. No, no, no. Ya saben que sí. Ya saben. Me encanta verte con Mila. Sí, hablando de él. Por ahí escuché la voz de ahí a Araceli. Mandale un beso. Me encanta verte en familia, perro. Nosotros te queremos mucho, boludo. Te queremos mucho y te queremos ver. Adentro de la cancha y, pero más que nada, verte bien a vos. Verte bien porque sos una gran persona. Esa es la idea mía. De estar bien, tranquilo, para poder disfrutar del bloque. Bueno, imaginamos ya en junio, Brian jugando. El primer gol tiene que ser nuestro. O sea, el primer gol de Brian. El fetejito del avión. El avioncito. Esto ya te queda comprometido, Brian. Mirá que nosotros nos acordamos. No te olvidés después de nosotros. Vamos a ver si la semana que viene ando por Buenos Aires. Porque tengo que ir a hablar con mi mamá. Tengo que ir a hacer unos trámites con mi hija Delfina. Y bueno, quizás pueda pasar por ahí. Sí. Hacemos otro ping pong. Te esperamos. Más que invitado. Hacemos otro ping pong. Está en tu casa. Olvidate. Sabés la sensación que me da, por todo lo que contaste de afuera, viste, cuando viste afuera, que sin saber, digamos, el trasfondo, me da la sensación de que realmente afuera podés vivir mucho más tranquilo, disfrutando de tu familia, de tu hijo, de una tranquilidad que acá no sé si la vas a conseguir en algún momento. Sí, yo lo he logrado todo, lo logré estando afuera del país. Sí. Y aparte el dólar, se fue a 4.20 el dólar. Claro, ¿sabés qué? Con la rúcula acá, papi. ¿Qué haces? La rúcula acá. Es que ya me conviene. A morir. Bueno. Voy a tener que empezar a cambiar un par de dólares. Aparte, Brian necesita calzoncillos. Sí. Eso es lo más importante. No le robamos más tiempo a Brian, ¿eh? No le robamos más tiempo. Te vemos la semana que viene. La otra, cuando vos estás por Buenos Aires, puertas abiertas acá para recibirte. Y nosotros encantados de poder saludarte. Te agradecemos el tiempo, Brian. Nos encanta verte bien. Y bueno. Yo sé que me podía poner un poquito más nervioso, un poquito más, viste, por, qué sé yo, por algunas cosas que me podían llegar a preguntar, pero la verdad que me sentí muy bien. Un alegro. No, amigo. Acá somos familia. Acá te queremos cuidarnos. Acá somos familia y sabés que siempre vamos a querer lo mejor para vos. Sí, menos Brian que te quiere llevar a Banfield. Ya está cerrando el pase a Banfield. Cuando lo vea podamos hablar un poquito más profundo. Obvio. No, y aparte también comentar a la gente que ayer cuando hablamos con Brian para hacer la nota, él, viste, tenía miedo que le preguntemos algo que le moleste. Y la idea siempre de las notas, nosotros, es que... No que me moleste, sino que pueda... Generar polémico. No, no vale. No, no, pero nosotros siempre la idea es justamente que te sientas cómodo, que la pases bien y que... Nada, que nos riamos un rato. Así que te agradecemos, por supuesto. Sí, está viéndolo a Copetti, la otra vez estaban hablando. Sí. Bueno, Brian, te agradecemos, de verdad, el tiempo, la onda y lo mejor para lo que viene, nos pone muy contentos verte bien, en serio. Está mejor. Vení, hijo, saludá. Saludá a los chicos. Dale, Milan. Saludá a Milan. Dale, Milan. Tirále un beso para todos. Ahí está, chau, Milan. Chau, crack. Qué lindo. Gracias, Brian. Gracias, gracias, Brian. Un beso grande. Un besito. Te queremos. Gracias. Gracias, gracias. Chau, papá. Brian Fernández con nosotros, charlando un rato de lo que se viene para él, del futuro inmediato, para Brian, porque esto sigue, ahí hay que meterle. Le quiero decir una cosa a la gente, porque hoy otra vez rompimos récord de audiencia. Chena, pero estamos tipo récord guines. Estamos muy bien y les vuelvo a repetir, porque hoy cuando dije, ponganle like, ponganle like. ¿Funciona eso? Sí, funciona. ¿Sabes qué sabe todo Jordi?